Voy a hacer una taza de materiales Y en el patio una terraza ronera Voy a hacer una taza de materiales Y en el patio una terraza ronera Con asiento de cuero la voy a mueblar Aguante el movimiento de la gente parrandera Con asiento de cuero la voy a mueblar Aguante el movimiento de la gente parrandera Una aparato raro También voy a inventar en la puerta de la casa El que me de primera El que no se ha invitado Que no lo deje entrar Aquel que me borracho Me lo eche para afuera A Tokio una ciudad japonesa O un arquitecto voy a llamarla Llamaré Que me haga que en la casa Que se besa Y baile cuando yo quiera bailar Que me haga que en la casa Que se besa Y baile cuando yo quiera bailar Voy a hacer una máquina bien buena Ella en mi casa no deja de faltar El que sea mal hablado Le corten la lengua El que esté corriendo Que no le manden más El que sea mal hablado Le corten la lengua El que esté corriendo Que no le manden más